¡Toplas! ¡Arran! ¡Vamos a drogar! Con los seis de cuando se las hace... Toda la cuarentena tuvieron para practicar, así que... Vamos a ver... ¡A suma o pique! Pelea hogareña contra pelea hogareña, eh. Vamos a ver. ¿Qué tenemos acá? ¡Ay! Tenemos las granaditas. Este es un Best of Five también, así que vamos a estar acá un buen rato. Tenemos acá a KPS que va a optar por su rise, por lo menos Game 1. No sé si después veremos al Cephyro. Depende de cómo vaya este Game 1. Eso no importa. Lo importante a ver es que estamos acá en Pokémon Stadium, nuevamente iniciando. Y por ahora arranca con buen pie, eh. Consigue el combo de Saiby. Buen porcentaje inicial para el querido KPS, que guarda que contesta a tu clase. Está jugando por ahora un juego bastante sobre la cara de Tomás. No le está dejando sechar todos los pituititos. Vengo estos pares. Ahí, pum. Se lo comió por suerte, se lo comió de la espada. Pero, atención fe, no hay mujeres que estar ahí. Bueno, es un trago bien tan aprovechable como es el de Roy. Y luego tenemos compas de eso. ¿Qué? Ok. El Aptil paso en la parte de atrás. Acá no pasó nada. Forward. Guarda que está el C4 ahí, resniki encima de tu clase. Ahí está, ahí reventó. Reventó por tiempo, creo, eh. Si mal no me quiso. Ah, no, no. Lo reventó. Vamos a ver. Tenemos el Nikita que vuelve a KPS para abajo. Y ahí esto puede hacer esto. Ok. Erdos. Y buena Pierrele. Buen Drifteo para evitar el Nikita. Pero le pega la parte débil. Así que vuelve. Vamos a ver qué es lo que hace Rolea. Buen counter ahí, pero... ¡Ay! Qué desafortunado. La idea estaba buena, pero le falló la ejecución. Así que le va a costar la primera stock. A KPS. Me ha posicionado bien al principio ahí, dos clases. No, hubo capitalizado de 50, ¿me escucháis? Pero me ha empujado, sí, sí, sí. Destrozada esa stock. Cuando te pega ese golpecito del Saiby, sabés que tu stock se terminó bastante even en porcentajes inotable. Ahí esto puede hacer un castigo. Sí, favoritil. Correcto. Y KPS se está manejando muy bien a través de todos los explosivos de Toplas. No dejándole hacer que la... No dejándole setear la burbujita que Tomás le gusta... Que Toplas, perdón, le gusta hacer. Pero... ¿Qué puedo decir? Es el poder de Roy. Es la velocidad que tiene, aunque en porcentajes ya se está empezando a notar un poco la diferencia. A ver, acá está el Chaik, se hizo muy bien el Sporting para empujarlo. Un chiquitín más. Entra. Y voló. Está jugando muchísimo más defensivo Toplas. Menos opciones físicas. Y está ahora sí seteando las ganadas que tanto quería para que cada intento de aproche de KPS le cueste un poco de daño. Y ahí tenés, mirá. 118 en el contador. Planta 11-4 y lo revienta. Y lo que hicimos creo que lo convió para el Bunker. Sí, sí, sí. Por la dura. De champa. ¿Por qué el Bunker mandó para arriba igual, no? Y bueno, viste. No stops. No hay stops en el C4-3. Bye-bye. Toplas todavía arrancó muy bien y está con todo el momento Toplas ahora. Está manteniendo lo que está buscando. Buscó el rol con el FW. Está loco este hombre. Plas, no te asescribe a Toplas así que mal lo veo tirar en FW. Vamos a ver. Vuelve por arriba Toplas, vuelve por arriba A ver si Capri se lo puede agarrar en el landing Y no, lo que va a hacer es un forward Y encima tenemos el Nikita Pero, ay, muy buen dristeo ahí para evitar el update Que podría haber sido muy peligroso Se está agachando Se está agachando Keep going Guarda con esto, tenemos ahí el mortero para setear Capri está aferrado al borde de todo lo que pueda Pero finalmente lo va a poder Va a poder meterse en este campo exclusivo de Toplas Y estamos en porcentaje que ya un backdoor podría matar Y el dash attack, no le importa nada, no le importó ese granadaso Y se terminó esa top Ahora sí Capri se tiene que jugar un neutral bastante inmaculado Si quiere dar vuelta a esa situación Pero esto es Roy con Rage, todo puede llegar a pasar Toplas solamente necesita un buen golpe Una buena explosión para liquidar este set Lindo spot touch a las granadas Capri no se está acercando Cada approach que está haciendo le está costando daño Por las granadas a esta altura ya no le importa Pero ojo Red porque estamos en porcentaje de upte El porcentaje de que Dantrow ya mata Con cuidado acá Totalmente esta es la oportunidad de oro de Capri si agarra este landing Se puede terminar la historia con el 6B Ah y eso de forward Bueno me sirve, me sirve Continúa con la presión Y ahí, ahí, ahí No, no Ni se atreva El sour spot del backer No creíte la parte fuerte otra vez Está ganando el neutral de KPS pero no está pudiendo conseguir la kill Y está, continúa en peligro Ah y esto que explotó todavía no muere El Nikita point down que no conecta Guarda con ese 4 Ah y esto Esto podría ser bastante foxes ahí Y el upte le gana al Nikita de pura casualidad No tiene invisibilidad Y va a saltar justo en el mortero Justo en el salte En el En el asma Y ganó bastantes veces el neutral en esa última stock Pero consiguió los sour spots de Roy Así que estuvo complicado ahí para poder ganar ¿Y vas a seguir confiándole a Roy? Vas a seguir confiándole a Roy Me parece bien Estuvo ahí a un pelito de ganar Sí No estoy bien con Roy Confiaba Lo llevó al último stock Así que las chances están Las chances están más que presentes Y vámonos Está cargando ¿Qué tal? Uy Bruh Bruh Bueno Mirá todos los Final Fantasy que hay ahí ¿De quién será la consola? Es una señal divina Así que Hola ¿Te acuerdas de mí? Sabes Yo también te puedo ayudar A ver Por suerte carga rápido el juego Ponele La consola dijo Che ¿Me estás cargando? Ah Ahí está Ahí está Ahí llegó el juego No estaba viendo como cargaba el jueguito ¿Por qué hay un ruleset que se llama FNAF? ¿Alguien me explica? Friday Night Fountain Ah Claro No es verdad Bueno El suerte de fin en una batalla de Friday Night Fountain Puede ser Ah Five Nights at Flacco Ah Five Nights at Flacco Ok Ok Está bien Gracias More Estrella para More Gracias More Gracias More Gracias More por seguir acá con el Con el Con el Lore Bueno Bueno Vemos que estamos en Tabran City No más Un primer game que fue Extremadamente peleado Extremadamente Clash Así que hay que ver si a veces se puede Utilizar este El espacio más abierto que ofrece Stage para moverse en los explosivos De Top Plus Y importante que acá Top Plus no tiene como una plataforma En la que tener el control con el C4 Así que puede ser importante Eso Tiene que estar en la segunda parte del table Side B Ah Es Vanish Y le pega a Foward En el momento de ganar un poquito de cancha para la PC Cae Wow Situación fea esa Wow Mucho daño Ay No se agarraba el Borde Cuidado Y esta es la parte débil de Nikita Gastó el AirDosh Pero Creo Que esa es la razón por la que usa Roy Tipo El Upbeat de Roy Le dice que no al Nikita Así que como que no tiene un free De llegar a Top Plus Creo que es una Muy buena idea Uy el Armor del Upbeat Y tiene Armor también Hace todo ese ataque Suelo en el piso Lamentablemente Pero Está aguantando muy bien ¿Dónde está Nikita? Ahí está Ahí está ¿Dónde está el AirDosh? No está más El tienta está en la cara Ahí desapareció Es que le va a tomar Boom Bueno Ese fue el Updilt Sí El perfect timing Y pegó con el otro también Así que salió bien A ver Bastante igualitaria la cosa en este segundo game Este es un set muy peleado Como se nota que juegan mucho Uno con el otro Porque saben los hábitos del oponente acá No se están sorprendiendo con nada Y Capes está tirando menos botones Top Plus no tiene una plataforma En la que se está en su C4 Así que tiene que jugar más Cara a cara contra este Roy Y ahí que lo digo Vuelven las plataformas Y Top Plus puede jugar un poquito más Basado en ellas Basta Basta Vamos retocamos a mí A ver Empujamos todavía de nuevo A ver Este espacio está limpito Dauntil Sí, 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 sí Ese es el momento en el que brisa este personaje Cuando entra el Dauntil Empieza la fiesta Todo el armor de Snake Volviendo con el Updilt Una locura Vemos que por ahora Que está jugando muy bien Y en Capes Hay que ver si esta vez Puede terminar la Stock Y no conectar los Hours Poterroy Porque fue lo que le complicó tanto En el game anterior Si queremos el mortero Es la oportunidad para hacerlo encima Porque en el plataforma Sí, sí Con el exactamente el Cybe Perfectamente se termina Esta segunda Stock Y ahora cuando Top Plus Es el que tiene que apretar el acelerador Porque está una Stock abajo Oh, bombita Oh, todos los explosivos Están comiendo el Terroy Estaba llevando puestos Todos los botones de link Que había Y hay por haber Está sacando muy poco Crédito extra Capes en estas Stock 21% Top Plus Está evidente Muy bien Uy, la cantidad de Spot Doches Que hubo en esa situación Wow Che, si vamos a Granada Por medio Oh, bien La verdad Me pegó solamente Me pegó Ya más el fondo No, no Le pegó la parte fuerte Pero tenía muy poco porcentaje Snake Así que no voló para ningún lado Pero es un buen call out eso Te sentí bien después de pegar uno de esos Como casi dije El Fogart El Fogart Creo que siempre es la parte fuerte True ¿No no es una granada? gesto de la gente en el ambiente? Una granada ahí está buscando el Grab Top Plus para ver si puede poner a este Roy Offstage Que es el lugar donde más quiere El Aper que todavía no mata Tiene una oportunidad mas Top Plus Y se van las plataformas Es el momento ahora de KPC Lo contrario de Toplas con este Rage Podría escabullir y ponerse 2 a 0 en el set Y el Spotlight Active Creo que no va a poder sobrevivir otro de esos KPC Y Toplas podría llegar a hacerlo Y el Forte que no conecta Están pokeándose los escudos Ahí guarda con el siguiente hit Que podría ser fundamental Tenemos el Grab Pero el Shab lo suficiente para romper el Grab Antes de que algo pase Y el Fustle tenemos Tech Chase Y no consigue el Grab El Abtron que todavía no mata Estos Rage en Match 4 Roy no tiene que ir throws Otra vez en esta misma situación Porque KPC siempre termina acá En estas situaciones con el Roy Hay que ver Toplas que revierte la granada Se está moviendo bastante Capice Toplas se está disparando Todos los pitutos Se está disparando Ahí va Toplas se hace Nikita Se termina acá la historia Se termina acá la historia Toplas la da vuelta Toplas la da vuelta Y se pone 2 a 0 la situación 188% Ay, 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 ay Qué feo conseguir un Grab en 180 Y no poder terminarlo Couldn't be me Tenemos el tema de Edith Tenemos el Roy de vuelta Él va a confiar en el Roy Definitivamente sabe que le falta Nada con el Roy No va a salir el Cephy Lo está a jugar Pero ahora Complicado para KPC Porque tiene que hacer un reverse trio Toplas está jugando muy bien Muy firme con su Snake Y está a un paso de esa Losers Semi Finals La podrá terminar acá O KPC finalmente con el tema de Edith Podrá dar vuelta la situación Uy, el C4 en el momento menos esperado Por haber estado jugando bastante bien Tenemos el Nikita que va por abajo Y creo que esto puede llegar a ser esto Ok, el Api llega Y la explosión débil del Nikita Por lo menos le da un salto más a KPC Y puede volver Recibió bastante daño de camino Pero puede volver No se trata Recibió un aso Y el Nikita La cantidad de explosivos Que está tirando Toplas Elimina esta stock de KPC Y Toplas está en hoja de ruta Para poder ganar este set Lo más rápido posible Vuelve por arriba A ver si KPC lo puede castigar Tenemos el Lerdo Y el Aptil Que no conecta por nada Y hasta el Call Roll Pero no se lo consiguió Marry al Aptil Y a ver si KPC la puede liquear acá No, vamos a tener que ganar Una vez más el neutral Para que KPC saque esta stock Vamos a ver acá Mucha paciencia de parte de Toplas Un poco de Pammels Forward Throw Que no lo manda prácticamente A ningún lado Son bastante Bastante tristes Los throws de los personajes De Fire Emblem Y Vamos a ver ¡Uy! El parry El parry Al Asmash Pero no le hizo casi nada De daño al escudo Le está costando un poco Sacar esta stock a KPC Ahora que Toplas Tiene esas plataformas Para moverse Y dejar todos los pitotitos El down tiene ante ahí O ya está evolucionadísimo ¿Quién pudiera, eh? ¿Esto es stock con el Fogotrow? No, pero a ver Tenemos el Likita A probar suerte A ver si saca el stock Y conecta Sí, sí A ver, tenemos un intento más Vuelve por abajo No Se aferra todavía KPC Pero tiene que sacar esta stock Está complicado Se la manda, eh Se manda ¡Ay! Le pega al Cypher Pero no lo rompe Todavía Ahí, ahí, ahí ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ahí va No sé cómo mató eso Pero lo hizo No lo uso Pero mamita querida Que situación horrible Acá se Likita online Sigue vivo Sigue vivo Aún Es una lluvia Es una lluvia Si viene desde abajo Uy Capes Toplas falló El Dantro Pero no importa El Aptel Número 35 Va a conectar Y se termina Acá La segunda stock De Capes Ahora es cuando Capes Tiene que jugar Lo mejor que jugó En su vida Porque Toplas Está en pace De poder llegar A la Losers Semi-Final Con este Snake Que parece ser Que no tiene forma De pararlo acá La granada Con el Tech Chase Y se rompe El Grab Con esa granada Recibiendo daño Los dos A esta altura Toplas No le importa Cada daño Suma Y lindo downer A la granada Todos los troquitos Del libro Está utilizando Ahora mismo Toplas Y se mantiene firme 89% Le tira una granada Arriba Ya está en números En triple dígito Casi Capes Y está peligroso Y le tira el Bear Revienta el C4 Se termina El C3 3 a 0 Para Toplas Y pasa a la Losers Semi-Finals Ya casi estamos Se va a cruzar Ahora A G con lo más Capes Perdón Toplas Disculpa Toplas Y de ahí Ya no Estaremos medio Casi encarando A las finales Gente Muy cerca De las finales Estamos Nos quedan ¿Cuántos nos quedan? Nos quedan 1, 2, 3 Y potencialmente 4 sets Este va a ser El último set Antes de que arranque El clímax El final Antes de que arranquen Las finales De este torneo Y va a ser Un set Que tranquilamente Podría ser digno De una de las finales KPC Perdón Toplas Versus G Coffee Ay, ay, ay Bueno, mentira Tenemos un break Vamos a ver Un break De 5 minutitos Nada Agarrarse un snack Algo para comer Algo para tomar Mientras esperamos Ya volvemos Que estrellas Sintonizadas Lo que se tiene En un segundo Bien Hablemos Tema INGS Tema 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 Cart Mama Of Tema 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 Gracias. 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 Gracias.